Música buenos días miren dónde me encuentro ahora de que me tocó venir para acá para la MR a la riquísimos almuerzos de mi amiga Eli y su mamá Rosy los almuerzos el comalito como ven vengan acerquémonos ellas que se encuentran aquí enfrente de la escuela primaria José María Morelos llegó el superportero Jorge Campos se encuentran enfrente de la escuela primaria José María Morelos de acá de la Miguel Regalado un poquito adelante de aquí de la entrada de Linda Vista por donde se encuentra la ferretería ¿cómo se llama tu ferretería bro? servitodo Ayala servitodo Ayala es Toño mi Toño aquí de que se encuentran ellas miren para que se ubiquen también un poquito antes de la Capilla Santa María Goretti buenos días mis amigos vénganse vénganse a desayunar a los riquísimos almuerzos el comalito los riquísimos almuerzos de mi amiga Eli y su mamá Rosy buenos días amiga Eli aquí de que la estamos esperando para que vean así y se les antoje de que conozcan de aquí de su bonito local ¿qué vas a llevar? ¿tiene tortas? si va a ser una de ¿qué vizos tiene? tengo cecina de bistro de puerco en chile verde birria de pollo en mole hígado tengo arroz, fripor, champiñones, papas, acelgas, huevo y y salchichas va a ser de ¿este que va a ir izquierda? esta cecina miren ahí escuchamos de todos los ricos guisos que nos ofrecen aquí nuestras amigas que de hecho llegué un poquito antes y ya había visto todos los guisos que tienen y se me antojan casi todos que la cecina, los champiñones, la salchicha con huevitos y de que también venden tortas amiga Eli venden este todas las semanas seis días de lunes a viernes abrimos a las ocho y media y cerramos a la una de la tarde si 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 bien bien miren ve que se están inflando las chuscutas como ven mis amigos ¿de cual se les antoja? aquí para que conozcan de los riquísimos almuerzos de mi amiga Eli y de su mamá Rosy para que cuando anden por acá de la MR y si aún no almuerzan de que lleguen aquí con ellas o así nuestros amigos de por acá santiaguillo, el guamuchil, el sauce de magaña, atacheo, la ladera, el ojo de agua, la labor, el capricho, la puerta, el fraccionamiento, los romeros, la estancia de mezcua, la cuna qué más hay por acá bueno linda vista está de este lado para que vean eh los riquísimos almuerzos de mi amiga Eli si van de paso por acá y que aún no almuerzan pues aquí para que lleguen miren nada más eh sabrosísimos almuerzos con tortillas recién hechas y con chalino en escena chalino 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 de que no quiso ir a la viata pues ahorita que voy a ordenar a ver que se me antoja obviamente que todo pero aquí ya tengo mi cafecito vean nada más eh mi esposa ya me va ganando eh se me antoja ella de que pidió orden de cecina hambre chalino chalino como tres órdenes Eli taco doble es de que dos tortillas verdad el taco doble salen 20 taco sencillo de una tortilla 18 dorado sencillo 20 dorado doble 22 orden chica 40 orden grande 60 quesadilla 18 un chavo ya te pregunto que de que vendias pero te vuelvo a preguntar porfis de que tienen hoy hoy tenemos cecina bistro de puerco en chile pegue tenemos birria sopa de arroz para acompañar cualquier guisado hígado mole de pollo papas champiñones huevo con chile acelga salchitas frijoles para acompañar y también tenemos tacos doraditos de birria si 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 sabrosisimo que se mira todo que lo subes de que pagina estoy como zamora aventurero si se cocinar dos que tres y les puedo decir antes de probarlo que se mira todo sabrosisimo eh aun no los pruebo pero ustedes vean no me van a dejar mentir de que todo se mira exquisito eh amiga Eli le encargo uno de uno de salchicha con huevo cortas ahorita cuantos son unos o con otros eh ese con una si con frijol o sin frijol eh con frijol por ajá miren eh aquí para que los vean es que pido de ataque para que se vean pues así todos miren eh que sabrosa miren eh aquí aquí tiene cebollitas salsitas cilantro miren eh ya 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 ahí mi hermano ahí esta tu ferreteria vuelves a decir como se llama servitodo ayala servitodo ayala de que se encuentra el también aquí en la miguel regalado ya llegaron los clientes ya llegaron los clientes vamos a atenderlos para todo el gusto échale hermano qué tal estuvieron los almuerzos no todo el día voy a repetir la dosis ajá y le vamos llena con verdolagas están a todo lo que da eso es todo si otras dos horas de taquitas como dicen por ahí dos dos más de verdolagas con mucho hierro tú eres de aquí de la miguel regalado yo soy de la miguel regalado si y para que nos dedicamos a hacer por ahí los temazcales oh ok cualquier momentito te invitamos a que haces un video excelente de los las cales primeramente dios por ahí vamos muy pronto sale sale vamos a darle que es mole de olla va el primero de cuáles trale mi toño si ya esta de cuál boca saludo a nuestros amigos de la planta que ahorita lo estoy acompañando en sus piezas patronales del santo cristo milagroso hice una pausa aquí para venir a los almuerzos más con mi primer café con mi primer café con mi amiga Perita, allá a la planta, a sus riquísimas botanas que ya las presentamos y también acá para, allá para el centro, por ahí por la calle está la circunvalación de que me invitaron a unos almuerzos también, como ven, pues ahí cuando gusten hacerme la invitación y mandan mensaje allá a la página y de lo bueno se vende y se vende bien seguimos viendo que siguen llegando más y más clientes para que vean, se les antojen, claro que sí ellos que se encuentran pues aquí, en la Miguel Regalado un poquito adelante de la escuela José María Morelos igualmente un poquito adelante de la entrada que da para la linda vista así como también un poquito antes de la capilla Santa María y ahora para pedir más porque sí, claramente que se van a acabar y pronto eh, los riquísimos almuerzos de mi amiga Eli los almuerzos El Comalito, de aquí a la Miguel Regalado una de estas, para mi princesa ¿de cuál? ¿un bolillo? no fue hay que consentirla para que me deje ir a pescar Eli, ¿también llevas a domicilio? aquí cerquitas aquí cerquitas pues ¿sí verdad? ah, mira que chido como ven hasta servicio a domicilio pues se comprende que aquí cerquitas entre la Miguel Regalado la tuna estancia mezcua linda vista quizás y un poquito hacia allá como de la 20 de noviembre iba a pedir uno de champiñones pero más sabrosón pues en quesadilla no, con ese almuerzo que se aventó chalío ahorita le va a dar hasta Carapan por allá hasta Pataman hasta donde me voy y aquí si le ponen queso en las pizzas miren nomás a ti ¿sale mi Toño? un tacos con miel además que no me hayan ido mucho al gusto ya, ya, mi Toño ya le tenía ganas a estas cebollitas miren ¿gustan mis amigos? si gustan vengan aquí para Miguel Regalado ¿eh? ¿quién te pegó mi Toño? entrale al que sigue mi Toño a la quejita a la quesadilla con champiñones ¿gustan amigos? leche y leche y con el cafecito ¿no? hay que ir al grito nada más que no sé si si voy a ir a grabar el desfile acá o si voy a la planta es que en la planta se pone bien bonito el 16 después del desfile hacen palo en cebado y así se pone bien chido entonces si voy vamos el 16 es en el día escuchándole algo a la pancita para agarrar fuerzas para lo que se viene que ir al grito al desfile o a la planta o a ver a dónde miren aquí para que se vaya este video tanto para el Face como para el YouTube para que la ubiquen aquí a mi amiga y que vengan a almazar aquí con mi amiga Eli y su mamá su mamá Rosy los almuerzos el comadito bonito nombre miren eh que buena ronda de quesadillas ¿esas para quién son? para llevar para la escuela oh aquí las llevo para los maestros ajá para los maestros de la escuela no ocupa ni mucha descripción ustedes lo están viendo bien sabrosos los almuerzos los almuerzos el comadito de acá en la MR en la Miguel Regalado y una quesadilla con cecina ¿ahí vengo eh? saludos a mi compita el Diego de la Rinconada que dice compa Toño ya este domingo nos vamos a los camotes del cerro no sé si pueda ir por lo del día del grito como es pero sí obviamente ya dan ganas de andar allá en los camotirris bien sabrosones Eli ¿vas a querer camotes del cerro? ¿sí? ok para que te alistes y te lleves un asadón jajajajajaja estoy haciendo aquí fila porque vean eh que chido se vende muy bien y eso se debe porque está todo bien sabrosón claramente que yes de todos los que venden este es mi favorito claramente que yes el de cecina cebollito 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 un poquito manzana y una pizca de sal sale otro taco de cecina para la mesa número 5 mamá ya sale ya le invito a Toño muy muy sabrosos eh claramente que si gracias amigos estamos escuchando a cual amigo que pidió como dos tres horas de taquitos lo que sea de cada quien acá en Zamora hay todos los alrededores muy sabrosas comidas ay pero que sabrosón casi me como el plato miren muy muy rico aquí con mi amiga Eli en la miguel regalado un café ahorita que también están visitando nuestras compitas del espíritu y santiaguillo ya era la hora de almorzar que bueno que vinieron para acá a los riquísimos almuerzos de mi amiga Eli miren a la dueña eh aquí tengo que avanzar por tener muchas ganas de trabajar sí 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 a ti sale ahorita que puedes ahorita que te doy un poquito chancecita está muy chido muy bonito aquí el lugar aquí en la miguel regalado nuevamente lo digo poquito antes de la capilla de Santa María Goretti y después de la entrada de acá de Linda Vista aquí se encuentran ellas tacos tortas de guisado el comalito aquí de que se encuentran ellas y está muy bonito el lugar tienen dos mesas con sus sillas un poquito más adentro que está la barrita con masillas vean nada de que si llueve y así de que donde se los van a comer eso pues si quieren para aquí o también pues para llevar como mis compitas que vinieron ellos que son de allá del espíritu y de Santiago aquí en los almuerzos ahorita de que ya era la hora del almuerzo andan trabajando en la obra y vinieron por sus taquitos por sus riquísimos taquitos aquí en los almuerzos el comalito de la miguel regalado aquí de que estamos viendo a Sophie la influencer la reina del tiktok la niña tiktok y a mi princesa a que no a que así lo dejo y con la mera mera petatera la que se rifa los guisos quien quien este quien prepara los guisos tu o tu mamá entre las dos entre las dos entre las dos muy sabrosos muy sabrosos los guisos desde las 5 de la mañana andamos levantadas no, si no hay de otra aquí de que le estoy diciendo pues la barba para que no me cobre y si como dice aquí mi amiga Eli de que madrugan yo así también especialmente cuando me toca hacer el video de el viacrucis o del mero día de las fiestas patronales o el de la viata hay veces que madrugo desde las 4 de la mañana para comenzar así a editar y que salga bien discutido el video el video de el viacrucis es uno de los que más me tarda lo hago bien detallado me entretengo casi hasta 7 horas editando el video con todo el corazón para el rey de reyes me hizo recordar pues de que ya mero vamos a San Juan Nuevo San Juan Parangaricotiro así me salió la palabra voy a ir primeramente Dios aquí con mi esposa para el próximo fin saludos a mi bandita de allá de Romeo de Torres con ellas vamos a visitar al señor de los milagros y a los riquísimos almuerzos de allá al menudito el cafecito a mi amiguita de esta agradecemos a mi amiga Eli y a mi amiga Rosy su mamá de Eli todo estuvo riquísimo ya saben mis amigos para cuando gusten aquí venía a los almuerzos el comalito de aquí de la Miguel Regalado amiga Eli pues muchísimas gracias estuvo todo riquísimo riquísimos almuerzos gracias los esperamos aquí de lunes a viernes de ocho y media de la mañana a una de la tarde aquí los atendemos con gusto cuando gusten venir claro saludos mis amigos de aquí de la Miguel Regalado y de por aquí de los alrededores para cuando vengan de paso si andan sin almorzar pues ya saben aquí tienen esta bonita opción esta riquísima opción los almuerzos el comalito de mi amiga Eli y su mamá Rosy vámonos y córtale mi cañón y